Dime que no quieres más vivir atado a ella, al rato estoy contigo Dime que quieres llorar, que quieres tú sanar todo lo que has vivido Dime que no estás soñada de tanta soledad, de tanto sacrificio Dime que no puedes más con esta soledad, que ya estará tu amigo Dime que no volverás, que te has decidido ya Darte otra oportunidad, sentir lo que es amar y ser correspondida Dime que no volverás a vivir en soledad Dime que no aguantas más la triste realidad, quiero ser más Que amigo Dime que quieres borrar, que quieres tú sanar todo lo que has vivido Dime que estás harta, ya te siempre he perdonado y ser correspondido Dime que no puedes más con esta soledad, que ya estará tu amigo Dime que estás harta, ya que no puedes borrar, que ya estará tu amigo Dime que no volverás, que ya estará tu amigo Dime que no volverás, que te has decidido ya Darte otra oportunidad, sentir lo que es amar y ser correspondida Dime que no volverás a vivir en soledad Dime que no aguantas más la triste realidad, quiero ser más que amigo Dime que no volverás, que ya estará tu amigo Dime que no volverás, anda y date otra oportunidad Dime que no volverás a vivir en soledad Dime que no volverás a vivir en soledad Grítalo, que estás harta ya de tanta soledad, de tanto perdonar Grítalo Dime que no volverás a vivir en soledad Dime que tengas nuevas ganas de vivir, sentir, querer, soñar y de volver a empezar Dime que no volverás, a vivir en soledad Dime que no volverás, a vivir en soledad Dime que no volverás, a vivir en soledad Sentida que puedes volver a amar y de la mano conmigo a caminar Dime que no volverás, a vivir en soledad Ya yo no quiero verte sufriendo y llorando, las amarguras déjalas atrás Dime que no volverás, a vivir en soledad Dime si has sentido cariño, si has sentido dolor, para volver a comenzar Dime que no volverás, a vivir en soledad Si es que yo te quiero negrita, tenemos que conversar Dime que no volverás, a vivir en soledad Dime que no volverás, a vivir en soledad Y ven conmigo cosita buena, que yo te quiero alimentar Quiero contigo platicar y que entiendas bien lo que digo Quiero ser más que amigo Tan solo quiero darte amor y borrar lo que has sufrido Quiero ser más que amigo Seré todo lo que has soñado, si en las noches ser tu abrigo Quiero ser más que amigo Darte la felicidad soñada y echarlo todo al olvido Quiero ser más que amigo Olvida corazón Quiero ser más que amigo Yo soy para darte toda mi pasión Quiero ser más que amigo Y lleno a vivir contigo Quiero ser más que amigo Yo quiero que, yo quiero darte mi abrigo Quiero ser más que amigo Ese saludo, Huito Gracias Un abrazo Gracias siempre para Sabor en Tarima Y para Radio Bemba Sabe que los quiero mucho Los aprecio Y de corazón siempre tendrán a Huito Colón para el rato Sinceramente, mucho tiempo Con las honoras ponceñas Ahora tuvimos la oportunidad en la Catedral de la Salsa De verlo con su orquesta Ya es la segunda ocasión que lo hago Mi primer CD también lo hice Y de hecho, estuvieron aquí también ustedes Esta es mi segunda producción Y espero que les agrade tanto como me agrada a mí cantarlo El vino, entre más añejo mejor Es la cosa Y vamos para adelante Que esto no se acaba Vamos para abajo gozando Seguro que sí, siempre El 2 de abril estaremos con Univalle Participando de todo este espectáculo que se vive De la mata a la raíz en Puerto Rico Lo que tenemos para todos ustedes Mucho cariño, mucha salsa Siempre bendiciones Un abrazo Gracias siempre Dios me los bendiga Yo traigo un sol al bailador Pelado de caña que es sabroso Yo traigo un sol al bailador Pelado de caña que es sabroso En lo alto de la montaña De allí es que viene mi sol Muy profundo monte adentro Por eso es tan sabroso Ahora invito a que lo bailen Pa' que sientan su sabor Pues como mi sombón duro Te juro no existe Yo traigo un sol al bailador Pelado de caña que es sabroso Yo traigo un sol al bailador Pelado de caña que es sabroso Con baña y sabiduría Fue que compuse este sol Puse ritmo y melodía Pensando en ti bailador Añadí de mí melado Pa' que sientan su sabor Pues como mi sombón duro Te juro no existe Yo traigo un sol al bailador Pelado de caña que es sabroso Yo traigo un sol al bailador Pelado de caña que es sabroso Si te muestro el sol al bailador No es sabroso Pero la canción que es sabroso Es sabroso Si te muestro el sol al bailador Pelado de caña que es sabroso Que sabroso Oye bien casarita Yo te traigo mi sabor Pa' que mueva tu cinturita Al compas de mi sol Yo traigo un son Pa'l bailador Melado de caña Que sabroso Que yo te invito a bailar Que yo te invito a gozar Puse ritmo y melodía Pa' que puedas aplicar Yo traigo un son Pa'l bailador Melado de caña Que sabroso Yo traigo un son Yo traigo un son De la montaña Un son dulce Mira que sabroso Yo traigo un son Pa'l bailador Melado de caña Que sabroso En la catedral de la salcha Caramba lo canto yo Este son Quiere sabor Yo traigo un son Pa'l bailador Melado de caña Que sabroso Rafael y Richie me dijo Que si lo cantaba este son Aquí se iba a quedar Muy to' color Lo traigo un son Pa'l bailador Melado de caña Que sabroso Venga a bailar mi son Oye que ven a gozar mi son Digo yo Agua Señores y en el piano Antonio González Antonio Martínez Familia de mi esposa 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 Toñigo 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 Señores, el maestro Toñigo Vázquez De Salinas Música Bailador, goza mi son De lo alto de la montaña De ayer que lo traigo yo Bailador, goza mi son Puse ritmo y melodía Pa' que goza mi son Bailador, goza mi son Cacerita, ven y pruébalos de sabor Bailador, goza mi son Lo canto con mucha emoción Bailador, goza mi son Me lao de caña, que te alegra el corazón Bailador, goza mi son Si como mi son, tú no te juro, no existen dos Bailador, goza mi son Baila sabroso, goza mi son Lo traigo son Pa' el bailador Pelao de caña, que es sabroso Lo traigo son Pa' el bailador Pelao de caña, que es sabroso Ahí es que es ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Eso es! ¡Huito Colón!